Escápate, sola conmigo, escápate Hay un lugar con pétalos de flores Donde lo nuestro pueda realizarse Tú y yo solos, juntos en soledad, alejados de todo Pudiendo fantasear los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Tú y yo solos, donde la sociedad no tenga de mi parte Donde puedas besarme y yo pueda besarte Y dejar de ser amigos por amantes Escápate, encuentra la manera, inventa el modo Concreta la ilusión, que estemos solos Pero escápate, lejos de la mirada de la gente Y regálame la dicha de tenerte Y yo solos, juntos en soledad, alejados de todo Pudiendo fantasear los dos de cualquier modo Donde pueda ser mi novia y yo, tu novio Escápate Y yo solos, juntos en solos, juntos en solos